Como parte de los trabajos de reflexión y análisis previo al necesario proceso de renovación y transformación del PRI, se llevó a cabo una reunión entre los dirigentes de distintas agrupaciones juveniles del Instituto Revolucionario en el Estado, misma que estuvo encabezada por Jesús Francisco Ortega Lizárraga, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal en representación del líder estatal del PRI, Manuel Díaz Carvajal. La participación de los jóvenes será fundamental en la reconstrucción del partido, quien en el futuro ocuparán mayores espacios dentro de la estructura partidista, por lo que a Ortega Lizárraga los conminó a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora, aprendiendo de la experiencia de las anteriores generaciones. Resulta urgente lograr una auténtica democratización en la toma de decisiones al interior del partido, para que las personas que sean electos como dirigentes o candidatos verdaderamente cuenten con el respaldo de la militancia, en el que se debe ganar en base a su trabajo político, ya que solamente así se podrán garantizar buenos resultados en la siguiente contienda electoral.